Personas muy entregadas, muy disciplinadas y pues yo estoy muy feliz, ¿no? Entonces, así como tú estás feliz con lo que estás haciendo, espero vale la pena que te empieces a mezclar con personas que también aman lo que hacen y que son especialistas en sus áreas. Entonces, bueno, después de mandar su frase de soy líder y quiero generar ganancias para que puedan recibirlo. Si no lo mandan, ya se lo perdieron, ¿eh? Programa del momento URECA. Igual comenten que otros temas quisieran que platicáramos en este su espacio de creatividad y un poco de genialidad, por supuesto, porque las grandes ideas vienen de los genios y los genes vienen de grandes locuras. Entonces, vale la pena romper un poquito el esquema tradicional de esta parte, ¿no? De mantener siempre la cotidianidad. Vamos a romper un poquito el esquema. ¿Qué es el el art-keting? El art-keting, por supuesto, es esta conjunción entre el arte y el marketing. Es decir, vamos a desplazar productos a través de diferentes usos y aplicaciones del arte. Una vez entendido eso, esto se puede aplicar en toda la cantidad de productos que se requieran, se puede aplicar en establecimientos, en ediciones especiales. No, les voy a platicar de tres empresas. Tres empresas muy buenas, la verdad, que se aventaron a hacer el art-keting. Yo los felicito. Bravo. Como algunos de ustedes ya saben, yo también pinto. Pues no estaba de más, ¿no? Que escriba, soy escritora, ya va a salir mi libro en enero. Que también pinto, que también doy cursos, que también creo marcas. Y pues, gracias a Dios, me diría la maestra Erika Wong, hay que mantener la creatividad en ebullición para que ésta siga fluyendo. Entonces, pues por ahí vamos. Una vez que he entendido el término del art-keting, vamos a platicar de tres empresas. La primera es Comex. Comex es una empresa mexicana que vende pinturas, que desplaza pinturas de diferentes acabados, con diferentes texturas, con diferentes sustratos, etc. Y Comex la apostó a hacer la ciudad mural, la apostó muchísimo a rescatar diversos espacios urbanos. Y para esto platicó con muchos artistas locales, con artistas nacionales, entre ellos Shecker, que es uno de ellos, muy bueno, que participaron en esta comunión en el cual cada uno, mediante un mural, Comex les patrocinaba a todos la pintura. Y ellos creaban los murales para ciertos pueblos, ciertas avenidas, ciertas ciudades. Entonces, Comex ahí lo que hizo fue apostarle meramente al talento mexicano, meramente al arte. Y a través de esta parte de que ellos ofrecen pinturas, pudieron hacer una gran campaña de marketing a nivel nacional. De hecho, algunos murales que ustedes podrán ver, se darán cuenta que dice Comex hasta abajo, pero es un mural muy bueno, tienen la firma del autor, tanto como en el Estado de México, como también pasó en Morelos, en algunas partes de aquí de Puebla, entre otras ciudades. El hecho de tener ciudades murales ayuda bastante. Por ahí quiero mandar un saludo a mi amigo David No Existe, que es un gran muralista, y al joven Amaury también, que están haciendo su colectivo de murales. De paso, me echo el saludo, porque ellos me apoyaron mucho cuando quise hacer el arte mural en Tochimilco, desafortunadamente, por temas, ya saben, de protocolo gubernamental, no se pudieron realizar estos murales, esta ciudad mural que yo tenía prevista para Tochimilco. Pero, bueno, están haciendo mucho trabajo, están trabajando en Tlaxcala y en algunos municipios de la ciudad de Puebla y del Estado de Tlaxcala también. Y yo los felicito muchísimo, porque realmente crear mural es hablar de nuestra historia, de nuestra cultura mexicana, y cuando las marcas se unen a esta situación, eso es un bravo total. Entonces, yo les recomiendo que puedan darse la vuelta por Xonaca, acá en Puebla, que está la ciudad mural, muy buena, en algunas partes del Estado de México también. De hecho, se aventaron a pintar todas las casas de colores muy vivos y sobre de eso hicieron murales en algunas paredes. La segunda empresa que les voy a platicar de esto es Tequila 100 Años. Tequila 100 Años apostó por hacer marketing a nivel internacional. Estuvo con diferentes artistas internacionales, haciendo intervenciones de su botella. Y ustedes pueden ver la campaña en internet de diferentes sustratos que se hicieron, diferentes oportunidades ahí que trabajaron. Y yo los felicito muchísimo porque siendo un producto como lo es el Tequila, también el hecho de decir ¿sabes qué? Te presto mi botella y tú haz la intervención que tú quieras en el tema artístico, fue bastante rico, fue muy interesante, yo se los aplaudo muchísimo. Ustedes pueden buscarlo Tequila 100 Años marketing o campaña de arte y les va a salir impresionante cómo cómo pueden ellos generar esta conjunción del arte mexicano, del folclore mexicano a través de ponerse como sustratos. Tú dirías, es que ¿qué tiene que ver el arte con el Tequila? Bueno, pues más que todo tiene que ver con que Tequila representa una gran nación, tiene su denominación de origen aquí en México y que vale la pena dar este tema a un campo semántico al arte que tenga que ver con lo que vas a aplicar dentro del sustrato de tu botella o de tu establecimiento o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esa manera o cuando ves realmente que sí existe un tema, todo puede ser plasmable y todo tiene una expresión. Entonces, el artista siempre va a ver cómo puede expresar a su punto de vista, a su visión como artista ese tema o ese concepto que se está dando para poder aplicarlo en un sustrato que en este caso fue una botella. Entonces, también, Tequila 100 años, bravo por allá porque la verdad sí se aventaron una muy buena campaña y pues llegó a nivel internacional y se hicieron botellas coleccionables y pues provocó por supuesto unas ventas impresionantes tan solo porque les gustaba muchísimo cómo se veía el arte de la botella. Y otra botella que también lanzó otra empresa que también lanzó una campaña de Arketing fue nada más y nada menos que la cerveza indio Cocteau Moctezuma y Heineken, ¿no? Me parece que ya también es parte del corporativo de Heineken. Bueno, la botella de indio también surge esta parte por un tema de convocatoria a nivel nacional en el cual se provoca o se da pauta a que muchos artistas puedan lanzar el diseño de la botella y con ellos seleccionar a los ganadores. ¿Con eso qué hicieron? Lanzaron el talento mexicano, aprovecharon esa plataforma para poder dar a conocer a más personas que tienen que son artistas acá en México por supuesto y que también ya se fueron dos ya ya se fueron dos pases hoy en felicidades a los ganadores tenemos los nombres vamos a dar felicidades a los ganadores que se que se atrevieron a mandar el whatsapp a compartir y darle like una dinámica muy sencilla comparada con el beneficio en cuanto estamos ofreciendo el curso un saludo para toda la gente de Agua Inmaculada lo que no se puede comprar con dinero se conquista entonces si tú te das cuenta tú eres un vendedor todos los días desde que te despiertas con tu familia con tus relaciones personales con tus relaciones públicas eres un vendedor porque estás conquistando porque estás viendo los medios para poder adquirir eso o compartir aquello que tú ya tú ya sabes que tienes entonces los colores influyen de maneras muy importantes y trascendentales a nivel celular en nuestro cerebro y que provocan emociones ciertas emociones consecutivas nos provocan estados de ánimo y estados de ánimos consecutivos nos provocan sentimientos y a lo largo actitudes entonces por decir algunos colores muy vibrantes siempre que pensamos en energía en vibraciones altas vamos pensando sobre los naranjas los amarillos los rojos y el rosa mexicano esos colores nos ayudan muchísimo para impulsar estas sensaciones de energía de 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 rapidez y de velocidad por supuesto la velocidad la quiero decir más en el tema de las decisiones no o sea vámonos más por ese lado rapidez eso vamos a verlo de un lado distinto porque ahí yo veo la rapidez en la rapidez con la que se se recibe la información entonces rapidez para recibir la información y velocidad para reaccionar entre una decisión o tomar una decisión entonces si ustedes se ponen a pensar en todos los productos que tienen los colores amarillo naranja rojo y rosa mexicano son los que más se desplazan en comparación con los que tienen colores azul negro verde etcétera pero depende mucho del tipo de venta que se quiera hacer para que lo puedas contemplar un producto un empaque y un envase son vendedores mudos son vendedores que se va tienen que vender solito el producto entonces tiene que ser tan bueno que el producto se venda por sí solo porque básicamente eso es lo que lo que se procura cuando se trabaja un envase o un embalaje como persona si tenemos todo un contexto hablamos desde la imagen personal desde modales comportamiento como te conduces el manejo de tu voz el manejo de las palabras adecuadas para poder generar una venta y sobre todo el uso de colores coordinado todos los seres humanos tenemos un tipo de pigmento sobre nuestra piel que se llama melanina en algunas mayor y menor proporción de melanina nos dan estas tonalidades tan ricas que tenemos todos los seres humanos en nuestra piel no obstante tenemos pieles cálidas tenemos pieles que son frías tenemos pieles tropicales y tenemos pieles que también son un poco más vamos a llamarlo opacas oscuras entonces no todos los colores le quedan a todos los tipos de piel realmente cada color si tiene cierta simbología pero no podemos estar todos uniformados de amarillo pensando que ese día vamos a vender más porque vamos a ahuyentar a la gente si vale la pena que contemple ciertos elementos dentro de tu mismo dentro de tu mismo uso cotidiano de ropa a lo mejor tu código va a ser formal entonces tu ropa formal pero a lo mejor el pañuelo puede ser rojo a lo mejor la corbata puede ser amarilla a lo mejor tu pulsera o tus sombras en el caso de las mujeres o algún decorado un broche puede ser de algún color como el naranja como el amarillo o incluso algún tipo de color o piedra nacarada te puede ayudar a tener esta sensación más elegante pero también provocar inconscientemente en la mente de las personas ese impulso esa rapidez y esa velocidad para tomar una decisión por otro lado tenemos algunos otros colores que nos provocan las ventas como tal pero esos colores son dependiendo de la cantidad de información que te vas a estar trabajando es decir si tienes una exposición muy larga y vas a estar platicando de las personas ok gracias entonces a pesar de que a pesar de que tengamos ciertas exposiciones hay que pensar el tiempo en el cual vamos a estar haciendo esa exposición ejemplo si yo voy a hacer una presentación larga y prolongada sobre algún tema en específico quiero hacer una buena venta a lo mejor corporativa lo más ideal sería utilizar un color gris un negro y el azul azul marino azul rey para poder esa sensación de si hay un impulso bueno también voy a decir azul rey el azul rey si y el celeste pero en pocas proporciones es decir quiero dar ese impulso de ventas pero también quiero mantenerlo sereno y así como esos colores hay muchísimos otros tenemos el púrpura que nos da esa sensación de elegancia de poderío y si quieren saber más pidan el curso en estrategia intelectual para que los podamos dar un curso virtual o les podemos hacer una conferencia en sus oficinas o en su universidad o en su establecimiento o en su evento con mucho gusto yo estaré para servirles su amiga Emily Velasco ya lo saben así lo piden quiero un curso o una conferencia con Emily Velasco y aquí en estrategia intelectual o directamente con mis redes sociales se les puede dar la cotización con todo placer y bueno ya se nos está terminando el tiempo no obstante les voy a decir quienes son los ganadores de estos pases el ganador número uno es el señor Alfonso Rojas que hizo todos los pasos correctamente un aplauso por allá ya se te va tu pase se va a comunicar contigo el equipo de estrategia intelectual y la señorita Araí Yasmín Reyes muchas felicidades te ganaste el pase para el curso de este sábado que va a estar muy bueno tuvimos algunas otras personas que mandaron mensaje pero no hicieron la dinámica completa les faltó algo no compartieron el video entonces bueno pues ya ahí quedó ya no se va a hacer otra otra dinámica pues es que ellos saben quienes son yo creo que si les hace falta hacer su último paso todavía tienen este último minuto antes de que de que esto o si me regalan el pase yo los puedo seguir sorteando en mi red hasta mañana bueno al rato les voy a decir otra dinámica para que para que quede ahí pendiente el último pase de este programa solo fueron dos al rato les voy a decir otra dinámica otra dinámica totalmente diferente a esta para que se lleven el giveaway de este pase y pues un saludo a un gran maestro amigo yo lo considero maestro porque me dio muchos tips es Oton Corona me dice felicidades MLE y a estrategia intelectual por todo lo que están haciendo muchas gracias Oton la verdad te deseo todo el éxito del mundo para ti y tu familia te agradezco la paciencia que me tuviste para explicarme cómo funciona la planeación estratégica aplicada en los pequeños negocios y en mis métodos de diseño y pues bueno yo te lo agradezco mucho y siempre estaré eternamente agradecida y esperemos que en futuros proyectos podamos compartir ideas así que amigos esto fue todo por el momento URECA del día de hoy no sé si nos vamos a ver en 15 días no lo sé vamos a estar diciéndoles en la semana lo más probable es que nos vamos a estar el otro año entonces les voy a dar un gran abrazo desde mi lugar hasta donde quiera que ustedes se encuentren los quiero mucho muchas gracias por seguirme muchas gracias por seguir estrategia intelectual y muchas gracias por hacer tus sueños realidad esto fue todo por el momento URECA nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima